hoy les voy a enseñar a utilizar nuestra televisión de la marca samsung amigos sin el control remoto así es que la televisión samsung amigos en la parte de abajo aquí donde está la marca aquí mirándola de frente a la derecha tiene un botoncito aquí tiene un botoncito a la derecha un solo botón nada más si yo lo primo miren si yo lo primo el botoncito se pone un menú de que dice apagar si lo vuelvo a oprimir subir canal le doy otro clic bajar canal otro clic subir volumen otro clic bajar volumen y este de origen que es para otras opciones que realmente no nos interesa mucho en este momento lo que queremos es lo que es apagar y prender subir canal cambiar canal y los volumen de subir y bajar entonces como lo vamos a hacer amigos bueno este con un clic cambiamos de posición nada más con un clic pero si yo dejo oprimido el botoncito este ejecuta la función por si yo quiero subir volumen oprimo el botoncito y lo dejo oprimido ahí está otro clic y lo dejo oprimido y baja baja de volumen si yo quiero cambiar de canal oprimo le doy un clic hasta llegar donde dice cambiar canal hacia arriba le doy un clic pero lo dejo oprimido y cambia de canal ahí está cambiar de canal hacia abajo le doy un clic y lo dejo oprimido y cambia de canal y cambia de canal si quiero apagar la televisión igual y le doy otro clic hasta que llegue donde dice apagar ahí dice apagar oprimo el botoncito que les menciono aquí lo oprimo y se apaga la tele así es que de esta manera muy sencilla amigos a veces nuestro control remoto lo perdemos o este o se descompone o no se vea entonces de esta manera podemos utilizar nuestra televisión samsung sin el control remoto así es que espero que les ayude de mucho amigos y nos vemos en la próxima